Las tres mejores universidades de México públicas. Elegir la universidad adecuada es crucial para tu desarrollo profesional y personal. En México, varias universidades públicas se destacan por su calidad educativa, investigación y diversidad de programas. Hoy te presentaré las tres mejores universidades públicas en México basándome en su reputación, calidad de enseñanza y las oportunidades que ofrecen a sus estudiantes. Así que si estás listo para conocer más sobre estas instituciones de prestigio, sigue viendo el video. Número 1. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución educativa más grande y prestigiosa de América Latina. La UNAM ofrece una amplia gama de programas académicos en diversas áreas del conocimiento, incluyendo ciencias, humanidades, ingeniería y artes. Además, cuenta con un destacado cuerpo de docente y una vibrante comunidad estudiantil. Esta universidad es reconocida no solo por su calidad educativa, sino también por su compromiso con la investigación y la extensión universitaria. Su red de institutos de investigación abarca todas las disciplinas y sus publicaciones científicas tienen un alto impacto a nivel internacional. Número 2. Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional es otra de las principales universidades públicas en México. Especialmente destaca en el campo de la ciencia y la tecnología. Sus escuelas y centros de investigación están equipados con tecnología avanzada y cuentan con un cuerpo docente altamente calificado. La misión del IPN es contribuir al desarrollo económico y social de México mediante la formación de profesionales altamente capacitados y la generación de conocimiento. Número 3. Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León es una de las universidades más importantes del norte de México y una de las más grandes del país. Ofrece una amplia gama de programas académicos en diversas disciplinas, incluyendo ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales y exactas, y artes. Sus campus están equipados con instalaciones modernas y su cuerpo docente está compuesto por profesionales altamente calificados. Además, cuenta con una sólida infraestructura para la investigación, con centros y laboratorios que abordan problemas relevantes para la región y el país. La universidad también es reconocida por su compromiso con la cultura y el deporte ofreciendo a sus estudiantes una educación integral que va más allá del aula. Estas tres universidades representan lo mejor de la educación pública en México. Cada una de ellas ofrece programas de alta calidad, instalaciones de vanguardia y oportunidades únicas para sus estudiantes. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.